Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a enseñar a tocar en vuestra guitarra ADMV Esta canción de Maluma que es muy romántica, muy bonita en este instrumento Así que como siempre de la forma más sencilla en este canal Ya sabes, si te gusta solo me gusta y que te suscribas ayuda un montón Te recuerdo que voy a hacer un sorteo de una guitarra en mi cuenta de Instagram A los 200.000 suscriptores, queda muy poco así que sígueme para no perdértelo Y te voy a dejar 10 segunditos de mi nueva canción que se llama Para No Llorar Te recuerdo que ayuda muchísimo que después de este vídeo si te gustan estos 10 segundos de nada Te pase a escucharla, a darle tu me gusta y así apoyas también a un artista independiente como soy yo Y ya pues dentro, tutorial Bueno, la primera parte de esta canción que vamos a aprender sería la introducción y suena así Antes de comenzar con la explicación te quiero decir que si no te salen los arpegios que voy a explicar Simplemente a un rasgueo hacia abajo por acorde Y también puedes cantar la canción de esta forma Dicho esto, empezamos por el primer acorde Sería un re disminuido Pulsamos primera, segunda y tercera cuerda traste número 2 Y hacemos el siguiente arpegio Damos en la cuerda número 4 y 1 a la vez Ahora 3, 2, 1, 2, 3, 1 Pasamos al siguiente acorde que sería un la sub 2 Pulsamos en la cuerda número 2 y 4 traste número 2 Y la cuerda número 3 del traste número 1 Y hacemos lo mismo que con re pero toda una cuerda hacia arriba Es decir, quinta y segunda a la vez Ahora, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta, segunda Ahora vendría el acorde de fa sostenido menor Hacemos cejilla en el traste número 2 Y pulsamos en la cuerda número 4 y 5 traste número 4 Y hacemos lo mismo que con el acorde anterior Pero en vez de dar en la quinta damos en la sexta Sexta y segunda a la vez Cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta, segunda Y para terminar colocamos un mi mayor Que se hace pulsando la cuerda número 3 traste número 1 4 y 5 del traste número 2 Y damos en la cuerda número 5 y 3 a la vez Ahora colocamos un re con bajo en fa sostenido Así, solo pulsando sexta y tercera del segundo traste Y damos en la sexta y tercera Y después otro mi mayor Pero en este caso damos en la quinta y segunda ¿Vale? Quedaría así Igualmente, si no quieres hacer esto con mi mayor Pues puedes hacer lo mismo que con los acordes anteriores Es decir, el punteo ¿Vale? Esto sería la introducción Ahora pasamos a la estrofa Que realmente es muy, muy, muy similar Que la introducción Te la dejo por aquí Bueno, como has visto Todo se toca igual Menos el primer re Que no es un re disminuido Es un re normal ¿Vale? Natural Pero sin pulsar la cuerda número 1 Entonces, vamos a hacer el mismo arpegio por todo ¿Vale? Re Pasamos a nuestro la Sub do Ahora vendría un fa sostenido menor Y ahora vendría el mi mayor Con el que hacemos lo mismo de antes ¿Vale? Es decir Mi mayor Re con bajo en fa Y mi mayor de nuevo O bien, como dije antes Si quieres hacerlo con el punteo ¿Vale? Y la estrofa se hace de nuevo Y en este caso Si en el mi mayor Hacemos el arpegio Que hacemos por todos los acordes Cuando hemos repetido la estrofa Vendría el puente o precoro Que suena así Vale, en el puente vamos a empezar por el acorde de si menor Y vamos a hacer el mismo arpegio Damos en la quinta y segunda la B Ahora Cuarta, tercera, segunda Tercera, cuarta, segunda Ahora vendría un fa sostenido menor Igual, pero empezando en la sexta Sexta, segunda Cuarta, tercera, segunda Tercera, cuarta, segunda Ahora vendría un sol Igual exactamente Y para terminar Un mi mayor Con el mismo arpegio Empezando desde la quinta y segunda la B Cuarta, tercera, segunda Tercera, cuarta, segunda Siempre en el mismo arpegio Una vez que lo entiende Se repite durante toda la canción Ahora entramos en la parte del estribillo Bueno, el estribillo como has visto usa los mismos acordes exactamente que la estrofa No cambia ninguno Y yo lo que hago es un rasgueo Aunque si quieres puedes hacer el punteo que ya hemos aprendido El rasgueo que yo utilizo es Baja, sube, para Baja, para Por acorde ¿Vale? Los mismos que la estrofa Y de esta manera podrías tocar la canción Lo único que tenemos que saber es la introducción Que es muy parecida a la estrofa Después el puente Y después el estribillo con los mismos acordes que la estrofa De esta manera puedes hacer una canción perfecta Y bueno, hasta aquí este vídeo Espero que te haya gustado muchísimo Y sobre todo que hayas aprendido este temazo gracias a él Ya sabes que si así solo me gusta Que te suscribas ayuda un montón Te recuerdo que sorteo una guitarra A los 200.000 suscriptores en mi canal Que puedes participar simplemente pues siguiéndome Allí te voy a explicar cómo se hace Y además te recuerdo que se ha acabado hace muy poco Mi última canción para no llorar Si te gusta simplemente pásate Enlace lo tienes abajo Y ya nos vemos en la siguiente Un beso y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!